Un momento, Bephistófeles. Dime, ¿de qué le sirve mi alma a tu señor? Para ensanchar su reino y nada más. Por esta razón, los dientes a Satanás. Reconforta sufrir en compañía deliriente calor de otras almas. Bajo la dirección del inglés Simon Breden, la Fundación Siglo de Oro lleva a escena Doctor Faustus de Christopher Marlowe, el clásico del autor considerado históricamente el maestro de William Shakespeare. Más fiel esclavo y ofrecerte cuanto seas capaz de imaginar. Doctor Faustus narra el mito del hombre orgulloso que vendió su alma al diablo para obtener todo lo que ansiaba en la vida. Lo hace siendo consciente de su condena y no enmienda su camino en ninguna de las oportunidades que se le ofrecen. Con esta obra, en la que el protagonista ignoró los avisos y desaprovechó las oportunidades de salvarse, el autor pretendía representar una metáfora de la ambición del ser humano, un camino que le llevaría a la autodestrucción. El matrimonio es un juguete frágil que se rompe al usar un par de veces. En ella se encarnan ideas como el ansia de poder y de riqueza en este personaje creado en el siglo XVI. Firmada por David de Sola, la versión teatral ha corrido a cargo de Breden y Rodrigo Arribas. La escenografía es de Dick Bird y el vestuario ha sido diseñado por Susana Moreno. Los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid acogerán el espectáculo en coproducción con la Fundación Siglo de Oro del 23 de febrero al 11 de marzo. Y ciertamente se me antoja comerme un buen racimo de uvas de...